¡Galeta! 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 Oh, serenina, dame tus besos, mírame en los ojos, dúrame tu amor Dale, mi alma te llama, en mi cama, quiero amarte Oh, serenina, dame tus besos, mírame en los ojos, dúrame tu amor Oh, serenina, dame tus besos, mírame en los ojos, dame tus besos, mírame en los ojos, dame tus besos, mírame en los ojos, dame tu amor Oh, serenina, dame tus besos, mírame en los ojos, dúrame tu amor Oh, serenina, dame tus besos, mírame en los ojos, dame tus besos, mírame en los ojos, dame tus besos, mírame en los ojos, dame tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!